Bueno, es domingo por la mañana y estamos dando el paseo y observando cómo ha crecido el río. Cari, que ha cargado bien y de agua, ¿eh? Sí, sí. Eso que se ve al fondo, que siempre es un regatuco de nada, fíjate, ¿eh? Hay olas y todo. Está guapo, guapo. Mira ahí arriba cómo está el oleaje que hay. Ya te digo. Y se espera que vuelva a nevar. Vamos a seguir el paseo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Si quieres. ¡Eh, eh! No te acerques tanto, anda. No la he visto, pero ahora la veremos. Cari, espérate, ¿sí? A ver si llegamos. Muy guapa. Mira, mira, mira la garza, mira la garza, mira que guapa. No veas cómo baja de agua, ¿eh? Ya. ¿Ya? Berlín no se acerca, no se acerca al agua Gary, está ahí al río y está al agua, le teme, vamos, no te acercas, vamos chiqui, venga, no quiere Trini. Muy apaseito, es que aquí hay más de dos metros de profundidad, dos o tres, por un pelo no hemos visto el tren pasar, para que veas lo que hemos ganado, qué guapo estás Gary, ¿Está tocando la guitarra? Bien. huye del río como el agua cógele, cógele Berlín ven sí, hombre, ahí lo va a arrepender tenemos que ir a buscarlo a Torreladega pero el río es un patro por somado mira mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!